hola qué tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su reportero y su amigo mario guevara bueno de hecho le dije mundo hispánico pero es ya la costumbre en realidad ya el medio cambió ahora somos mundo now es en nuestra nueva plataforma es nuestro nuevo nombre así es que de vez en cuando me van a ver no van a escuchar que digo mundo hispánico porque ya la costumbre durante 15 años que estaba trabajando para esta compañía de dicho mundo hispánico mundo hispánico ahora ya el mundo nada un mundo no tengo que acostumbrar pero bueno quiero comentarles que ando detrás de la historia de un hispano bueno para ser particular para ser general específico un salvadoreño un salvadoreño que se llama josé este individuo entró a la tienda jalisco en la ciudad de north cross georgia y saben que este individuo vio una niña de nueve años con su mamá que estaban buscando los comprados y este sujeto la tocó le apretó las nalgas a la niña alguna persona le parecerá que es lo técnico lo que estoy diciendo pero literalmente es el nombre propio de las partes de las nalgas los glúteos y ya decir otra otra palabra ya sería como una palabra vulgar pero en este caso está usando los nombres propios de las cosas pues este salvadoreño le apretó las nalgas a la niña de nueve años y se siguió caminando como que nada pero fíjense que la mamá salió en defensa de la criatura y la mamá se le fue encima y lo cacheteó pero el tipo y quiso agredir a la mamá también entonces la señora empezó a gritar adentro de la tienda jalisco aquí en el coro stalker empezó a gritar y pedir ayuda sabe que nadie en ningún cliente ni ninguna persona de la tienda le ayudó nadie le asistió y la señora desesperada angustiada empezó a perseguir al hombre porque el hombre salió de la tienda como que sin nada acampante ella lo empezó a perseguir por todos los alrededores y el tipo se paró cuando vio que la señora con su niña iban detrás de él el tipo se paró y se regresó y empezó a gritar y ahí salió un buen samaritano salió un señor mexicano alto informido y él le ayudó a la señora ya le contó lo que está pasando y él y él abordó al salvadoreño y lo confrontó y lo entretuvo hasta que llegó la policía fue así como no se acabó preso de hecho estoy aquí en el departamento de policía detrás de su historia y dijo se acabó detenido lo arrestaron lo acusaron de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad y pues no le han dado fianza este individuo ya había sido deportado en el 2011 se regresó al país quien sabe cuándo pero se devolvió al país imagínate para hacer sus estupideces pero mi gente hombres sobre todo hombres controlen sus instintos bestiales aquí no se puede andar tocando ni abusando de quien le da la gana eso sólo lo hacen los animalitos las bestias del campo eso no lo hace cuando se van a apapachar con uno con otro la fuerza se le tira ya los seres humanos no podemos hacer eso entendamos aunque estemos bajo la influencia de lo que estemos porque sé que hay muchas personas se drogan o están alcoholizados pero en este caso en particular los niños se respetan las mujeres se respetan no se pueden dar manoseando y pues jose ya está preso jose va a pagar por lo que hizo y ahora pues seguramente va a volver a acabar deportado pues y ojalá verdad que este tipo no no vuelva porque es la clase de personas que no queremos en este país pronto pronto y en el próximo minuto le voy a dar a conocer la historia en parte en general de esto con con datos específicos con el nombre con la foto del sujeto y todo pero es el caso que no trabajando hoy un historia muy fuerte que sin duda alguna verdad nos tiene que hacer reflexionar qué está pasando como sociedad si es que cuídense mucho su amigo su reportero mario gavara desde el departamento de policía del condado de winnet aquí en el estado de georgia hasta pronto y que dios los bendiga mario gavara del mundo un lado recuerde el mundo nada nuestra nueva plataforma digital para poderle servir con noticias frescas patrones de comunidad